Bueno, continuamos con el sueño de Alainis. Algo increíble que pasa, señor Rifle. Después con Mercedes, ahorita ya estamos, vamos a entrar en materia de algo sentimental, bonito. Porque, ¿qué pasó cuando de repente esta hermosa quinceañera se dio cuenta que los payasitos y los mimos no eran otros que Pepe Tola, el señor pollito Brian Ramos y Stephanie Ronquillo? Ok, perfecto. Veamos en qué terminó este hermoso sueño de Alainis. ¡Vamos, Lady! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Cómo estás? ¡Suéltete! ¡Yé! ¡Las Azules! ¡Azules! ¡Que vivan los azules! ¡Las Azules! ¡Las Azules! ¡Las Azules! ¡Que viva Alainis! ¡Las Azules! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te sientes, Alainis? ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¡Várate! ¿Estás emocionada por verme? ¡Sí! ¡Qué bella! ¡Vamos, báil a los Tedes! ¡Eh, eh, eh! ¡Várate! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bella! ¡Vaya,then no te quiso la falta! ¡Aaah! A nosotros nos contaron que tú eres súper fanática de combate. ¿Verdad, Valentina? ¡Soy yo! ¿Y quién es ella? ¡Verdad! ¡Sí! ¿Y este payaso feo quién es? ¡Fío! ¿Quién es? ¡Él! ¡Él! ¡Él es el feo! ¡Él es feo! ¿Quién es él? ¿Quién es él? Pepe 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 Eso Ahora sí Nosotros vinimos a bailar en tu fiesta Pero no vinimos con las manos vacías Nosotros te traemos un regalito bien lindo Que yo sé que te va a gustar Eso Ahora sí ¿Quieres bailar con nosotros? ¡Sí! A ver Ahora sí La musiquita por favor ¡Se vio la cristalmera! ¡Aquí tenemos mamá de Petita! ¡Bailando sin pato con la cristalmera! ¡La niña más linda de la fiesta! ¡Ahora es el turno del pollito! ¡Vale! ¡Aquí tenemos la botella! ¡Sole! ¡Eso es! Porque los azules son los mejores Y peleamos full ¡Full! ¡Sole! ¡Eso! ¿Tú amas el equipo azul? ¿Sí o no? ¡Sí! 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 ¡Azule! ¡Zule, corazón! ¡Celciado! Yo quisiera ser el viento Que rosa tus mejillas ¡Como va! ¡�! ¡Bailando sin pato con le Birth Sangales! ¡Como va! ¡Sole! ¡Azule, corazón! ¡Sole, corazón! ¡Sole, corazón! Bueno, en este momento nos encontramos con a Leni, después de haber bailado increíble toda la noche. Y bueno, hay que reconocer que la hermana fue la que, la cómplice se puede decir de este gran sueño. Cuéntanos. Sí, yo creo que la sonrisa y la careta de ella habla por sí sola. Ella adora, los adora a ustedes como no tienen idea. Y créanme que estoy agradecidísima porque a ustedes les llevan la alegría a estos niños como todos los días. Y ellos los adoran, los aman. Creo que para muestra basta un botón. Y aquí ni los han dejado siquiera bailar y todo, de la emoción, del amor que profesan ellos para ustedes. Y de esta noche, ¿qué es lo que más te gustó? Bailar. Bailar. ¿Y te gustó vernos? Sí. ¿Mucho? Sí. Muchísimo. ¡Qué lluvia santa! ¡Qué lluvia! ¡Qué lluvia santa! 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 Gracias.